Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Nutribella. Mi nombre es Verónica Félix. Bueno, pues vamos a estar hablando de padecimientos crónicos como el caso de la diabetes que tiene complicaciones graves. Podemos hacer el uso de las plantas para evitarlo sobre todo. Y bueno, pues les voy a estar hablando de esa planta que van a poder utilizar para ese tipo de trastorno. Su nombre es Hantiax, que podemos utilizar también en forma de suplemento con este nombre. Comenzamos. Bueno, pues vamos a ver que la diabetes se divide en dos, ¿verdad? Sabemos que, bueno, pues la glucosa se eleva. Eso es lo que le llamamos ya una diabetes. Y entonces cuando ya se tiene estas complicaciones, bueno, pues porque la glucosa siempre está elevada. Decía que, bueno, pues se divide en dos diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. La tipo 1, bueno, pues tenemos una insulina que no se tiene como debe de ser, ¿verdad? En poca cantidad, por lo tanto sube la glucosa. Se le llama también diabetes infantil. Y bueno, pues su evolución de este tipo de padecimientos, pues es más rápida. Tenemos también la diabetes tipo 2, que es la diabetes que se da ya en las personas adultas. Su evolución, pues es más lento, tiene complicaciones, pero no tan graves como en la diabetes mellitus tipo 1. Entonces, pues vamos a ver que en este tipo de padecimientos, ya sea la 1 o la 2, pues hay graves complicaciones por la glucosa. Esa es la responsable por el cual, bueno, pues se tiene pues muchos trastornos ya en el organismo. Primeramente, pues vamos a ver que cuando tenemos ya la glucosa en la sangre o en la orina, pues puede provocar pues complicaciones, ¿verdad? Como en el caso de la mala circulación. Cuando hablamos de la circulación, pues estamos hablando de que también se tiene un sinfín de afecciones. Primeramente, bueno, pues la circulación no es tan buena. Entonces, pues imaginemos, tenemos ya la sangre, le ponemos un poco de azúcar, que va a ser pues se hace chiclosa. Por lo tanto, pues no hay una buena circulación como deba de ser. Tenemos vasos sanguíneos, estos capilares, ¿verdad? También las venas que se complica ya con esta glucosa, ¿verdad? Se complica la circulación, se hace un poquito más espesa la sangre. Y por lo tanto, pues no se lleva una suficiente oxigenación hacia el órgano, ¿verdad? Que se está irrigando. Principalmente, pues vamos a ver que la complicación se da en la circulación, en las partes o también en las extremidades, ¿verdad? Sobre todo. Entonces, una complicación aquí es la mala circulación. Cuando se tiene esta mala circulación, bueno, pues no hay una buena irrigación sanguínea. Se empiezan a estrechar un poco más los vasos sanguíneos. Las venas también se ven afectadas porque no se tiene una buena irrigación sanguínea. Y por esa misma razón, bueno, pues viene esta complicación que es las varices, ¿verdad? Una úlcera varicosa también, una complicación crónica. En la cual que gracias a que se tiene una glucosa muy elevada, también pues esta circulación se ve afectada. No hay buena irrigación sanguínea. Viene la úlcera varicosa y, bueno, pues tarda bastante en que se vaya cerrando. Entonces, pues aquí también tenemos que llevar a cabo, pues, un buen tratamiento para que la glucosa, pues, siempre esté en sus niveles normales. Y no tengamos complicaciones crónicas como alguna amputación de alguna extremidad. Esto porque, bueno, pues la circulación no es buena. No se atiende como deba de ser. La glucosa siempre se maneja, está inclusiva, está en 500 en muchas personas. Y, bueno, pues no llevan un buen tratamiento para que siempre tengan todo equilibrado. Entonces, eso es lo que se debe de hacer. Mantener la glucosa en buen estado para que no haya este tipo de causantes. Ahora, retomando ya la mala circulación. También, ¿en qué otra complicación puede desencadenar? Pues, en la vista. Por eso, todas las personas que tienen diabetes tienen, pues, vista borrosa. Tienen también enfermedades crónicas, como en el caso de cataratas. Otra afección crónica que es el glaucoma. El glaucoma es la presión intraocular que es muy alta, que puede provocar, pues, daños graves en los ojos. Un desprendimiento de la retina. Puede haber también, pues, ya la vista muy borrosa. Porque inclusive la persona refiere, cuando ya tiene este tipo de padecimientos, que ven como pequeñas cositas que tienen ya en los ojos, ¿no? Como unas mosquitas que tienen, ¿no? Entonces, este tipo de basuritas que ya se ven en los ojos es porque ya están teniendo complicaciones con su vista. Puede ser de que haya, por ejemplo, unos pequeños coágulos, ¿verdad? De sangre por el glaucoma. Sí, que haya desencadenando ya este síntoma, ¿verdad? Que se haya roto, por ejemplo, pues, un vasito sanguíneo. Y, bueno, pues, ya tengan un derrame en los ojos. Esta es una de las causantes. Otra más las cataratas. Esta misma glucosa que está muy elevada no deja que, pues, los radicales libres se puedan ir quitando del organismo. Nuestras defensas son los que nos ayudan a quitar todo ese tipo de radicales libres para que no tengamos ninguna afectación en los ojos. Entonces, ya no hay quien nos esté irrigando, pues, una buena circulación. Ya no hay, pues, una buena nutrición hacia la retina. Y por esa misma razón, pues, ya se tiene esta retinopatía diabética, cataratas, el glaucoma. Todo este tipo de afecciones crónicas que nos pueda afectar si no controlamos la glucosa en sus niveles que deba de ser. Por eso es que hay este tipo de complicaciones. Y, entonces, pues, vamos a buscar este tipo de plantas que nos ayuden a quitar todo ese tipo de síntomas y a controlar la glucosa, que es el Hantiax. Bueno, amigos, vamos a un corte y seguimos platicando del Hantiax. Regresamos. Ven y conoce lo mejor de productos naturales en nuestra tienda. El Ángel de tu Salud. Lo mejor en plantas medicinales para el tratamiento de cualquier enfermedad. El Ángel de tu Salud. Los mejores productos naturales para ti y toda la familia. Bueno, amigos, pues, estamos hablando de esta planta, el Hantiax. Podemos hacer el uso también en forma de suplemento. En suplemento, pues, ya está también adicionado la isoleucina. Uno de los suplementos que podemos utilizar para evitar todo este tipo de complicaciones, ¿verdad? Diabetes y sus complicaciones. Cuando ya se tiene también, por ejemplo, una insuficiencia renal. Cuando ya, pues, no hay una buena irrigación sanguínea hacia los riñones y tiene, pues, ya este efecto secundario, ¿verdad? Una insuficiencia renal. Todo esto porque hay, pues, bastante albúmina en la sangre. Bueno, en la orina en este caso. Y eso hace que los riñones también, pues, no funcionen correctamente. Entonces, pues, vamos a utilizar también este suplemento que, bueno, pues, esa sería una manera que pueden llevar a cabo un tratamiento y solucina con Hantiax para ese tipo de padecimientos. Inclusive, también hay otras complicaciones crónicas que pueden causar hasta inclusive la muerte, ¿verdad? Hay veces que hay síntomas que no se sienten, sino hasta cuando ya hay una complicación grave. Hablamos de la aterosclerosis. Esto ya se da de forma grave, bueno, en cuanto a los síntomas, cuando ya se tiene una complicación. Entonces, en este tipo de casos podemos hacer también el uso del té. Sí, aquí tenemos que ocupar ya el té de Hantiax para que ayudemos a quitar toda esa grasa que está en las arterias. Y así ayudando para que tenga una buena irrigación sanguínea hacia las células, los tejidos y, en este caso, también en el corazón. Entonces, ahí vamos a evitar, pues, muchos trastornos cuando ya ayudamos a la circulación y, al mismo tiempo, pues, vamos a ayudar a la glucosa, ¿no? Este tipo de plantas, pues, nos va a ayudar a esas dos partes. No solamente a que la glucosa esté controlada, sino también a los otros trastornos que ya se tienen. También, pues, hablamos de otra complicación cuando ya se tiene la diabetes. Hablando también de todo el sistema digestivo. Hay veces que, por la misma glucosa elevada, pues, afecta bastante a todo el sistema nervioso. Cuando ya hay este tipo de afectaciones, pues, ya hablamos de otro padecimiento más, que es una neuropatía. Ya nada les quita el dolor. Siempre tienen dolor en todo su cuerpo. Una polineuropatía podría ser también. Y, bueno, pues, puede ocasionar ya graves daños también en todo su cuerpo. Por esa misma razón, también pueden padecer de estreñimiento. Pueden padecer también de incontinencia fecal, incontinencia urinaria. Puede haber también un intestino muy irritable por esa misma complicación que ya se tiene. Entonces, la vaina de mielina, pues, ya se va acabando, ¿verdad? De todo el sistema nervioso. Entonces, esto hace que se tenga estas complicaciones graves ya en una diabetes. Entonces, pues, siempre, siempre hay que ayudarnos siempre con la alimentación. Que eso nos va a ayudar bastante en una recuperación hasta del 80% cuando cambiamos los hábitos alimenticios. Y ya ayudándonos con los suplementos, con las plantas medicinales. En este caso, pues, el hantiax. Que pueden tomar antes de cada alimento una taza para evitar todo ese tipo de daños. Bueno, también podemos tener aquí una fórmula magistral, ¿verdad? Por supuesto, para que nos ayude a todo tipo de complicaciones. Si es una de las personas que ya tiene hipertensión, mala circulación, la vista borrosa y también complicaciones con sus riñones. Bueno, pues, vamos a empezar ya con esta fórmula. Vamos a emplear en el tratamiento chancarro. Vamos a poner también diente de león. Vamos a poner otra planta más para la circulación, que sea parra. La siguiente va a ser cardorrojo. Ponemos aquí esta planta, que es el hantiax. Y por último, vamos a poner una planta más para todo el sistema urinario, para los riñones, que sería el bechú. Bien, estas plantas se hacen la mezcla. Ya de la mezcla, pues, vamos a agarrar una cucharada sopera para un litro de agua. Lo dejamos que lleva 10 minutos y esto se va a tomar como agua de uso. Debe de ser un litro diario. De suplementos vamos a utilizar algas afa. Esa sería la primera. La segunda cápsula, vamos a poner levadura de cerveza. Y por último, vamos a poner goji. Sí, sería goji, levadura de cerveza y algas afa. Para tomar una de cada una, antes de cada alimento, 3 veces al día. Y ahí sería el tratamiento para 8 semanas. Todas las personas que llegan a tener todas esas complicaciones, esta fórmula, que es magistral, sería para usted, para que al mismo tiempo, bueno, pues, no tenga que estar tomando, pues, toda una farmacia. De verdad, todos esos medicamentos que, bueno, que tienen que ser un medicamento para cada afección. Con esta fórmula atendemos todo ese tipo de casos y de verdad que les va a ayudar bastante para atender todo ese tipo de complicaciones, como esta planta que es el Hantiax, para atender diabetes mellitus tipo 1, tipo 2. Y bueno, pues, ya sin que se tenga ya afecciones crónicas. Bueno, amigos, también si ustedes desean hablar con algún asesor, lo pueden hacer, por supuesto. Tenemos a su disposición la línea de ayuda herbolaria. El teléfono, se los doy, es el 57-64-59-50. Puede marcar de la extensión 102 a la 105. De igual manera, se le puede hacer el envío de sus plantas hasta las puertas de su hogar, solo marcando ahí la línea de ayuda herbolaria. De lunes a sábado, que es de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde, para que, bueno, pues, no se quede sin su fórmula. Recuerde también entrar a la página de internet en www.radioalavozdelangeldetusalud.com.mx para que de esa forma pueda seguir usted escuchando los programas de radio, también los nuevos capítulos de YouTube, para que ahí, bueno, pues, siga aprendiendo sobre el herbolaria. Y bueno, los programas para que lo escuche a la hora que usted lo desee. Bueno, me despido. Muchísimas gracias que me hayan acompañado en este su programa Nutribella. Mi nombre es Verónica Félix. Que estén bien. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!